Como parte del programa permanente Patrimonio Seguro, que implementa la Secretaría de Desarrollo Social de Monterrey, 170 familias se vieron beneficiadas este miércoles con la entrega de testamentos. En una ceremonia que se llevó a cabo en patio del Museo Metropolitano, el alcalde Adrián de la Garza Santos entregó de manera simbólica 10 de los 170 documentos que se otorgaron este día. Pero también seguridad jurídica tiene que ver con nuestra voluntad. Queremos que pasen con nuestros bienes para que nuestros hijos, nuestros familiares, vecinos, lo que sea, no vayan a pelearse el día que no estemos. Eso también nos da tranquilidad y seguridad y eso es bien importante para vivir en armonía y en paz en la sociedad. Por eso parte de nuestro programa importante y prioritario de nuestra administración es que haya seguridad jurídica para los ciudadanos de Monterrey. El programa Testamento Seguro brinda a familias en situación vulnerable asesoría legal para el trámite de este documento, el cual tiene un costo mínimo en las notarías que se coordinan con el municipio y las cuales aplican un descuento de hasta un 70%. En los últimos tres años el municipio de Monterrey ha entregado cerca de 3.300 testamentos. Previamente el Secretario de Desarrollo Social del municipio, Rafael Ramos, explicó la importancia de contar con este documento. Informó que el municipio de Monterrey realiza un censo para conocer el número de personas que requieren de este documento, aunque ya se tienen identificados algunas de las colonias que mayormente requieren de este beneficio, como la Croc y Burócratas Municipales. Por su parte, José Ángel de la Rosa Sánchez, beneficiario de este programa, agradeció a la autoridad municipal su apoyo para este trámite que dijo, da tranquilidad a la familia. En Monterrey, la gestión de testamentos a bajo costo se realiza todo el año y el pago se efectúa en alguna de las notarías que colaboran con el municipio, como son las 35 y la 96. El costo de 900 pesos incluye el pago al Archivo General de Notarías, el registro público por aviso testamentario y los honorarios del notario. Al evento acudió el secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Cavazos, el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, Rafael Ramos, el director general de Desarrollo Social, Enrique García, así como integrantes del Cabildo.